No elijas por miedo, no traves los cercos No juntes el fuego, no ocultes el brillo del mar Las naves se van No quiebres ahora, que tu flor es grande No querrás que el mundo todo se desarme y hallar Las naves se van No llores ahora, no estamos tan lejos Vas a lastimarme, tu sonido es grande y será Las naves se van A veces los sueños nos dejan dormidos Y el tiempo es el mismo para quedarse o andar Buscarse o callar, se va Ya no es el desierto, ni vamos en camello Y esa melodía que estaba en el pecho está Las naves se van Las naves se van A veces los sueños nos dejan dormidos Y el tiempo es el mismo para cuidarse o sanar Callarse o cambiar, se va A veces los sueños nos dejan dormidos Y el tiempo es el mismo para quedarse o andar Matar, ser o amar, se va A veces los sueños nos dejan dormidos Y el tiempo es el mismo para quedarse o andar A veces los sueños nos dejan dormidos Y el tiempo es el mismo para quedarse o andar